Capítulo 21 ¿Por qué pasó esto? Ay, no es justo Se supone que soy la protagonista de este salón No debería haber terminado así ¿Por qué? Clap, todos, atención Gracias a todos por asistir hoy También soy partícipe del evento imperial Así que preparé un pequeño refrigerio Usando los ingredientes otorgados por la reina ¿Se refiere a esos platos picantes? Oh, tengo hambre, pero Mi boca se hace agua Oh Deben estar muy asustados, ¿no? Incluso si el kimchi no es bueno La combinación era fantástica Pero es una pena Es difícil obligar a alguien a comer algo que no le gusta ¿Puedo probarlo? Su majestad quiere probar el primer bocado ¿Hay alguna razón para no hacerlo? Además, no es el desastre de antes, ¿verdad? No hay razón para probarlo Pero temo que mi falta de preparación Arruine el gusto de su majestad O no importa a dónde se fue Tu confianza, mujer ¿Cómo? Si es así Es un buffet como antes Espero que pueda disfrutarlo al máximo Bien Ahora actúas como la robelia que conozco Eso me gusta ¿Qué quieres decirme realmente? Ay, no entiendo Oh, dijo eso honestamente Estoy un poco nerviosa La comida que preparé Necesita ingredientes que no tiene el imperio Así que usé mi ingenio y creatividad Será del agrado y gusto del imperio Badón Badón, badón El corazón palpita ¿Qué irá a decir este hombre? Ay, tragar saliva Aglug Esto es delicioso Oh, qué delicia Oh, qué sabroso Qué exquisito Sabe bien Se preparó con las verduras picantes de antes Ay, no es muy picante Después de lavarlo con agua La combinación de verduras encurtidas Y el tocino sabe bien Oh, el queso de encima Complementa el sabor también Degustación El otro plato tiene una sensación pegajosa Pero al tener los bordes crujientes Lo compensa la combinación de cerdo y verduras Escabeche Es excelente Oh, mukbang El mukbang es una retransmisión de video En directo en la que los espectadores se dedican a ver comer al anfitrior Oh, me pregunto si no es picante en absoluto Su majestad dijo eso Pero, ¿qué tipo de sabor tendrá? Ay, es un alivio Arroz frito con kimchi Y panqueques de kimchi Son de mi agrado En el imperio no hay salsa de soya Así que lo sazone con sal Ay, arroz Pero es diferente al que comía Así que me preguntaba ¿Cómo sabría? Oh, aquí me da otro plato Un panqueque, por favor Oh, es bueno y tiene mucha carne Oh, debería comer un poco más Ay, no Me indigesto Quizás es porque es hora del almuerzo Todos están hambrientos De todos modos El evento terminó a salvo Aisha se fue durante la degustación Así que pude terminarlo Sería inaceptable que Alexander se fuera antes de finalizar Probablemente No tuviste el tiempo para organizar y pensar adecuadamente De todos modos En lugar de eso Nos vamos de parranda Tengo curiosidad en lo que trama a este hombre Quería ignorarlo pero me ayudó en la degustación Así que acepté ir con él No sé en qué está pensando realmente O caminaré con la emperatriz ¿Vale? Oh, vaya Qué bonito se ve Robelia No tienes que estar a la defensiva siempre Todavía quiero convencerte Como socios colaborativos Pero esa no fue la única razón Quizás por eso No te fuiste primero Y me dejaste Oh Entonces ¿Por qué me ayudaste? Bueno Solo dije que estaba delicioso Porque lo fue No hay ninguna otra razón Bueno No sabía que tenías tanto talento Los ingredientes de hoy No fueron la primera vez que los vi O bueno Estaba interesada en los estudios culinarios Desde antes del matrimonio Oh sí Así que es eso Es muy extraño En la obra original que leí Aunque fue hasta la mitad Puedo entender un poco su comportamiento En algunas situaciones Pero lo que leí de Alexander En el original Se siente diferente Un estúpido tirano Que solo piensa en Aisha Estoy segura que era así Pero mirando de cerca No parece ser tan estúpido Y tirano Capítulo 22 ¿Es porque todavía no se ha enamorado Por completo de Aisha? Normalmente estoy bien No me importa si se enamora Después de todo Me volveré una completa extraña Descubramos lo que piensa realmente O este lugar Flores de Robelia Hermosas pero conocidas como hiedra venenosa Parece que en algunos lugares se usan como ingredientes medicinal Pensé que me iba a llevar a mi habitación Pero me arrastraste hasta el jardín O no creo que estés aquí Para ver las flores conmigo O si esa no es la razón ¿Qué harás? Si esa no es la razón ¿Qué harás? Es divertido ver las flores Con la única emperatriz La única emperatriz ¿Te refieres a la emperatriz Que has dejado desatendida durante tres años? No me vengas con esas cosas ahora Si lo admito No te daré excusas ¿Qué? Cuando mencioné el divorcio por primera vez Siempre ponía excusas absurdas ¿Cómo puede admitir sus errores tan fácilmente? Algo ha cambiado No, es un gobernante extremadamente orgulloso Oh, no creo que realmente admita sus errores No me pidas perdón Si quieres puedo ofrecerte una disculpa sincera No es difícil para mí decir una mentira Con el objetivo que no vuelvas a hablar del divorcio Y convencerte políticamente Ay tú, eres tan... Sin embargo Eso no es lo que quieres Y yo tampoco quería eso Tal vez algún día Podría sentir lástima por ti Ah Olvídalo Dije cosas sin sentido Cuando leí el original Pensé Alexander es un sociópata Realizó muchas atrocidades Sin remordimientos Únicamente por el bien de Aisha Lo está haciendo Pero por Robeli ahora Sin afecto por nadie Excepto por Aisha Veía a los demás Como simples herramientas Dijo eso Pero ahora Tiene un rostro tan solitario No entiendo lo que quieres decir ¿Piensas que es algo que se puede olvidar tan fácil? Oh Ay, nunca me dejas salirme con la mía Me gusta eso de ti Tú a mí no me gustas Oh Robelia No seas así Seré regañado por ti Se ha vuelto un hábito Ay Ay, es horrible escuchar eso Debería ser respetuosa No me importa si me crees o no Robelia No te traje a este lugar como socia Solo vine contigo a ver las flores Eso es todo Mi amada Ahora nos vamos Sonrisita picarona Ay, este hombre Intenta usar su rostro atractivo No puede ser Intenta seducirme Ay, seguirás con esto No importa No estoy interesada en un hombre como tú No importa lo que hagas Nunca he estado en una relación Prefiero morderme la lengua y morir antes de enamorarme de Alexander Fue divertido Robelia Deberías agradecerle a la reina, no a mí Fue un evento que hizo la reina No deberías irte ya Oh ¿Qué? ¿Qué demonios haces? Pronto nos divorciaremos Ay El divorcio es imposible Solo soy un caballero siguiendo la etiqueta Imperial al despedir a una dama tan hermosa Si eres bueno con la etiqueta Lo sabrás, ¿verdad? Esto es normal para la gente del imperio Bueno, estoy bien, así que me despido Buenas noches, adiós Badón, badón, badón Robelia se está enamorando Es una persona sin tacto Tratando de seducir a cualquier mujer que quiere Oh, ¿por qué hice eso? Algo está mal conmigo ¿Qué me pasa? No estoy en mis cabales Como si estuviera embriagado por algo Embriagado de amor por rodillas Gracias por ver Descanse Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver